Estoy, vengo desde duvide, el camino fue en levanto Y al fin, ya tengo fe, me arrastré Gritos, los cambios, y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de árbol, la que vive cantando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela el aplauso Que fueron en control Con verdadero amor Mariposa de barrio No, you are a guy Yaaaa Yaa Toca a mí Soy como cualquier otra Me conquista una rosa A un bello de la melanda Ahora es tu Y entre luces de rosas Mas cuando era esta sola Sé que Dios me cuido Mariposa de barrio La que vive encantando La bruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que fue la de aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vino y nos enseñó Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio